microsoft ha confirmado que windows 11 versión 22 h2 reduce el rendimiento de los juegos pero ojo porque ya hay una solución para jugar mucho mejor vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de comenzar este vídeo es traído a ustedes gracias a cdk offer y ojo porque tienen magníficas licencias ya están iniciando con todo el mes de octubre y si hay que destacar que tienen ya el evento de otoño con el cual puedes adquirir cualquiera de las licencias de windows 10 windows 11 office 2021 2016 2019 y puedes aplicar con cualquiera de ellas el código de descuento te lo voy a estar dejando abajo en la descripción mts 20 agregas al carrito aplicas el código de descuento métodos de pago totalmente confiables y user center ubicas tu licencia la aplicas y de este modo tienes una licencia completamente garantizada y un sistema completamente genuino así es que dicho esto vamos a comenzar pero hay que destacar que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción para que puedas ahí ubicar todas tus licencias de windows 10 windows 11 y los diversos productos que tiene la plataforma de cdk offer para ti y hay que destacar que cdk offer siempre está pensando en ti por eso ha lanzado este evento de otoño enlaces abajo en descripción y también en comentario fijado dicho esto ahora sí vamos a comenzar vámonos agrando porque ya sabemos que windows 11 recibió la más reciente actualización versión 22 h2 y ya hay varios bugs varios errores que han enmarcados detrás pasaron unos cuantos días después de que se lanzase stock date y obviamente del entorno gaming están sufriendo demasiado por perder demasiado rendimiento ya antes hablé y destaque que ya hay una solución para el pobre rendimiento de las gráficas de envidia windows 11 22 h 2 con la más reciente actualización de jet for experience 3.26 así es que hoy te traigo otras soluciones alternativas porque este es un fallo que esté circulando por las redes a modo de especulación sino que ha sido la propia microsoft en una entrada reciente de soporte han detallado que el conflicto radica principalmente en una de las características de seguridad de windows 11 la integridad del código protegido por vmt y bueno estas características de protección tratan siempre de proteger la integridad de la memoria del pc ante ciertos ataques que tratan de inyectar código malicioso en la propia computadora y aunque esté maravilloso este sistema de seguridad está interviniendo de manera directa en el rendimiento de los juegos a la hora de configurarlos y poder instalarlos en la propia web de soporte de microsoft han detallado que es posible tomar medidas para poder mejorar el rendimiento de los juegos tras esta actualización pero la solución pasa por desactivar estas medidas de seguridad haciendo que tu pc con windows 11 puede ser vulnerable justamente ante los principales ataques que traten de inyectar a tu equipo un código malicioso y es que vamos a empezar con ello porque el primer método se trata de desactivar la integridad de la memoria y obviamente con esto se mejorará el rendimiento y bueno vamos a ir desactivando la integridad de la memoria nos vamos a ir hasta configuración vamos a desplazarnos hasta privacidad y seguridad seleccionar concretamente seguridad de windows abre la seguridad de windows y hay que hacer clic en detalles de aislamiento del núcleo en el apartado dedicado al aislamiento del núcleo y tendremos que darle clic ahí donde dice desactivar la opción de integridad de la memoria es importante siempre que cuando no esté jugando o notes esta bajada en rendimiento gaming lo mantenga siempre activo para mantenerte bien protegido pero si notas una baja en rendimiento pues lo más adecuado es que lo mantengas desactivado por otra parte vamos a detener la plataforma de máquina virtual en un segundo punto también es importante desactivar esta plataforma de máquinas virtuales que es algo sencillo siempre queremos directamente al buscador de windows escribiendo características de windows y en la lista de resultados hay que pulsar en activar o desactivar las características de windows desmarcar la casilla en el caso de que esté activada la plataforma de máquina virtual y obviamente con ello darle clic en aceptar y después reiniciar así es que es importante que esta opción esté activada siempre que no estés jugando o no reportes ningún tipo de bajada de rendimiento en los juegos y bien obviamente que se espera que en las próximas semanas se lance una nueva actualización un parche que ayude a resolver toda clase de conflictos si ya estás demasiado cansado con esta actualización y juegas constantemente y ves una bajada en rendimiento muy gradual te invito a que apliques estos pasos para estar utilizando los juegos de tu preferencia así es que es lo que te traigo el día de hoy y bueno vamos a pasar ahora con la magnífica recomendación sin duda también es muy importante tener un sistema completamente activado y con ello te destaco que se de que offer ya termina informando desde el inicio tiene excelentes licencias completamente certificadas completamente validadas es importante siempre también tener un sistema que sea completamente original genuino y con una licencia que sea de certificación así es que concede que hay offer lo tienes los enlaces se lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque puedes obtener desde windows 10 windows 11 office 2021 los enlaces van a estar también en el comentario fijado ahí está también el código de descuento porque lo aplicas te lleva hasta los diversos métodos de pago totalmente confiables y después en el user center ubicas lo que es tu licencia la puedes copiar y pegar o reemplazar por una que tengas en windows 11 reinicias y de esta manera tiene su sistema completamente original completamente certificado patentado por microsoft vinculado a tu cuenta de microsoft de este modo puedes estar teniendo la certeza de que no vas a tener ninguna clase de conflicto con ninguna clase programa porque tu sistema será completamente original así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisa y i 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